¿Cuántos años con el lupus? ¿Cuántos antibióticos? ¿Qué tanto mejor se siente? Yo diría que el 90%. Traía 26 síntomas la señora y hoy trae solamente 7 síntomas. Probablemente está a un 90% casi. Es como me siento. ¿Cómo es posible que tanto médico que la ha visto en 4 años a la señora? ¿Qué hospitales la miraban? Ya estuve en, se llama Olimpia, el hospital donde me diagnosticaron el lupus. ¿Y dónde la seguían viendo? Estuve hospitalizada en otro hospital y luego ya salí de ahí. ¿Hospitalizada? Con el riñón y ahorita a un año y medio, pero siempre estoy con mi doctor de lupus. ¿Su doctor de lupus? Ya. O sea, él que le da el lupus. Él es el que me da la medición. Porque si tiene 4 años con él y no la cura, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros en un mes ya le estamos poniendo un 80, 90% de mejoría. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Nosotros nada más le estamos dando antibióticos. Entonces la gente, el médico no sabe, porque los libros no lo dicen, que el antibiótico cura el lupus. Usted está un 90%, un 80%, un 50% en un mes ya es bastante, señora. No entiendo por qué no cura nadie, nadie, nadie al lupus. No, pues no, yo la verdad, durante estuve los 4 años en el tratamiento, la medicina me mejoraba el dolor, pero yo no tenía, no me sentía sana. O sea, me mantenía de caída, con mucho dolor. Tenía que estar anestesiada con toda la medicina que me daban. La ponían tontita. Pero pues no, 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 nunca había una mejoría, incluso en Guatemala fui en una época y allá fui a consultar a otro doctor y la doctora ya me dijo que tenía el lupus con artritis, pero que no había cura, que había un tratamiento en Los Ángeles, que probablemente iba a haber cura. Células madre, células madre, células madre valen madre, porque no curan a nadie. Nosotros con antibióticos le estamos dando un 80, 90% de más. Y no, nunca tuve una mejoría desde el 11. Nada. Y la medicina era demasiada. Cara y también son venenos. Le dan lo biológico, le dan la inmunidad y le entra cualquier infección que usted piense. Es lo que pasó con mi riñón, porque cuando tenía baja mi inmunidad y luego me atacó una infección, me hospitalizaron, me hicieron biopsia y todo salió normal. Tuve una pequeña infección, pero de ese tiempo para acá me dieron demasiada medicina que yo no estaba contenta con toda la medicina. No me sentía bien, entonces por eso fue de que empecé a buscar remedios naturales y en eso de estar buscando remedios naturales, en el internet vi varios pacientes. Están curándose con... Sí, tenía y dije, voy a probar. Así que aquí con puros antidotos estamos curando el lupus. El lupus se cura. Para mí, el lupus no existe. Lo que existe es una infección que hay en todo su cuerpo, que las bacterias están atacando las células. Entonces dicen, ah, su examen de células anticuerpos, antinucleares, están elevados. Pero es porque las bacterias están atacando las células. Entonces nosotros atacamos las bacterias y ya el ana ya no sale positivo, sale negativo completamente. Vamos a ver cómo le sale en este mes. En los exámenes que le tomaron no sale el ana. O sea, sé que pídase lo que se los hagan. Si no, yo se los hago aquí. Pero usted va mejorándose ya y esperamos que a los cuatro meses usted esté curada. El tratamiento son cuatro meses con antibióticos. Si no, vuelve otra vez. Bueno, entonces usted va en el primer mes y haga un 80, 90% de mejoría. ¿Cómo es posible que nosotros aquí estemos haciendo eso con simples y sencillos antibióticos? Es algo increíble. Para mí es algo increíble porque he notado la mejoría, he tenido más ánimo. Yo siempre fui una persona muy activa y con la enfermedad y la medicina que me tomaba me sentía boba, tonta y mal. Nosotros cuando vino aquí le quitamos todo eso, ¿eh? Sí, ahorita sí. Le quitamos todo eso y nada más le damos antibióticos, le damos lactobacilos, un poco de antiinflamatorios y le dimos otras medicinas también para limpiar el estómago, porque el estómago tira muchas bacterias y tira mucha información para todo el cuerpo. Bueno, señora, que tenga buen viaje de regreso para Los Ángeles y vaya a visitar a sus médicos. Dígale que venga a aprender aquí qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que va a hacer? Muchas gracias. Muchas gracias.